La energía solar es la energía del futuro y en la escuela Senses Technology con el profesor Aquilano creo que hemos encontrado ese futuro. Esto es un sistema fotovoltaico que hicimos con todos los compañeros del curso, donde hemos aprendido todo lo que significa hacer una instalación fotovoltaica. Tenemos por ejemplo una instalación de baterías y también tenemos diferentes tipos de paneles de diferentes tipos de voltaje, con un inversor para cargar diferentes tipos de energía. Con esto les quiero decir que el futuro está aquí, contentos todos con mi amigo aquí Juan Santiago. El señor Carlos ha hecho una bella introducción sobre los paneles fotovoltaicos y es una tecnología que se está aplicando, que tiene que aplicarse ya por lo que es el calentamiento global y su uso en el mundo, ya que esta tecnología va a ayudar a nuestro planeta a sobrevivir de la catástrofe del clima. Aquí les voy a mostrar un panel solar, cuya capacidad es de 120 voltios. Diferentes tipos de estos paneles se pueden colocar en sus casas, donde ustedes pueden colocarle luz a todo lo que ustedes quieran. Y también pueden colocar diferentes tipos de aparato, televisor, refrigeradores, lo que ustedes deseen. Con esto ustedes tienen la opción. Esto es lo del futuro. El profesor Atilano, nuestro distinguido, es el cabecilla de todo esto, que nos ha enseñado todo lo que es la tecnología del futuro. Por favor. Bueno, en realidad, como ustedes pueden darse cuenta, este es el resultado de un entrenamiento que hemos hecho a través de ocho semanas. Y me da mucha alegría de que los alumnos hayan llegado a esta conclusión. En realidad, yo pienso que este es el primer paso que damos en la ciudad de New Jersey, ¿no? Y esperamos contar con más personas porque las reservas de petróleo ya se van a acabar. Y eso nos queda 36 años de reservas. Entonces, tenemos que buscar ya alternativas que son fáciles de poder encontrarlas, pero, lamentablemente, no hay escuelas, no se han preocupado en Estados Unidos de promover escuelas de entrenamiento a lo largo y ancho de Estados Unidos. Y como venimos nosotros de zonas rurales muchas veces a venir a Estados Unidos, nos olvidamos que nuestro país, el 60% de los países de la población, vive en zonas rurales y le hace mucha falta. Entonces, aquel estudiante que viene a nuestra escuela a recibir un curso de panel fotovoltaico, es para que a la larga la corta lo incluya socialmente hablando. Eso sería prácticamente una partecita que ya nos iremos viendo en la misma medida que estamos llevando a cabo esta clasura de los estudiantes del curso de paneles fotovoltaicos verano, aunque es primavera, de 2014. Podríamos decir que ustedes son la promoción, verano de 2014.